La pequeña Mafalda sigue viendo pasar el mundo sin perder su mirada crítica y eso que lleva ya viendo girar el globo 60 años. Ahora también lo hace desde un banco delante de la Casa del Lector en el Centro Cultural Matadero de Madrid, una ciudad en la que su padre, el gran Quino, fue muy feliz y vivió largas temporadas. Aquí ha tomado asiento para seguir con la misma mirada inconformista los vaivenes de un mundo que para el sobrino de Quino, Guillel Abado, tampoco ha cambiado tanto. Yo creo que seguiría despotricando porque es algo que hablábamos recién con amigos que Quino se lamentaba un poco de que en parte la vigencia de Mafalda se debe a que el mundo no ha cambiado tanto. Con ella a Madrid ha viajado también el escultor Pablo Irgán, quien realizó a esta Mafalda de 80 centímetros y 20 kilos de peso. Es la reproducción número 12 de aquella original que hizo con Quino en 2009 para Buenos Aires y que tantas alegrías le sigue dando. La verdad que genera un afecto incondicional de la gente y eso es algo para mí como escultor muy inédito porque otras de mis obras no generan eso, generan otras cosas que está bueno, pero esto es muy lindo la verdad. Ha sido la editorial Lumen, que publica Mafalda en España desde 1970, quien ha donado al Ayuntamiento de Madrid esta escultura para que los mayores no la olviden y los niños puedan descubrirla.